Hola, mi nombre es Daniel, Analia, Diana, Nicole y Melanie. Somos de Argentina, hemos venido acá a Egipto, nos trajo Great Pyramid Travel. Hemos recorrido Luxor, Charm & Shayek, Skyro, Alejandría. Ahora estamos en este momento viendo Giza, la grande pirámide que está aquí atrás de nosotros. El servicio ha sido muy bueno, con minivases, último modelo, aire acondicionado. Nos fueron a buscar al hotel, nos trajeron aquí hasta las pirámides. Siempre fuimos acompañados por un turista bilingüe todo el tiempo. En el caso nuestro fue Oda, que es una de las dueñas de la compañía. Se nota que tiene más de 15 años de experiencia. Nos ofrecieron también tours para recorrer el Nilo en crucero, ir a Jerusalén, Petra. Hemos pasado un muy buen momento, casi 15 días aquí en Egipto y no nos cansamos de recorrer. El people there are very, muy lindas. Era muy divertido. Me gustó mucho. La recomendamos 100%. Yo me gustó el Great Spence. Go Pyramid Travel. ¡Hasta la próxima!